Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más al canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el primer día que hayas hecho click en el vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí y mirad que tenemos hoy en día Creo que esto lo voy a subir mañana, porque ha salido hoy pero este vídeo no lo vais a ver hasta mañana Bueno, aquí combate a la injusticia con Juno como Urabiti, Tracer como Deku y Reinfeld como All Mine Vale, estábamos ya aquí la colaboración hasta el 31 de octubre y tenemos cositas Y desata el caos con Reaper como Tomura, Shigarashi y Kiriko como Himiko Toga Vale, yo he visto estos personajes, estos lo he visto, pero realmente no sé mucho de ellos, vale Así que disculpadme que no sé mucho de esta colaboración Pero me mola cantidad, así que vamos a darle a continuar Vamos a ver, uy, yo sé que habían cambiado también, pero bueno, no pasa nada Lo que nos interesa, primero, mi Gero Academia, vale Aquí tenemos los desafíos son, vale, nos van a dar grafitis, ok, nos dan grafitis De hecho voy a hacerle una captura Porque sí, porque esto va a ir para la comunidad, la pestaña de comunidad Para que sepáis también, estoy también innovando también cositas También para traeros toda la información Porque hay veces que no puedo hacer desgraciadamente los vídeos como quisiera Con todo el tiempo del mundo Y bueno, pasa eso Así que 13 días, vale, 13 días para completarlo No está mal, son grafitis, no hay mucho Y vamos, lo importante Está guapísima la colaboración A mí me gusta, ya no solamente por los héroes, ya de por sí Creo que están muy guapos A mí me gustan Fíjate, a mí me gustan con coloridos Y estoy pensando en gastarme los 57 pavetes Para comprármelos todos No lo sé gente, pero bueno Aquí está la colaboración Vale, aquí tenemos a Reinhardt Está muy guapo Porque yo sé que los he visto Pero realmente no he llegado a verlos Vale, con su jugada destacada Están guapos Vale, pues aquí tenemos a Reinhardt Vamos a ver un momentito su arma Vale, su martillo Vale, está guapo Y ahora vamos a pasar a Tracer Ya tenemos aquí a Tracer Está guapa también Vale, está guay Y su jugada destacada Está guapa también O sea que aquí tenemos a Kiriko Voy a Kiriko a Tracer Es que tengo señal a Kiriko porque va a ser la siguiente Vale, Kiriko también está muy guapa Y es muy fiel al personaje Nos han hecho muy guapos Muy, 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 muy guapos Vale, aquí no tiene jugada destacada Simplemente tiene un gesto Vale, el gesto me gusta Está bonito Seguimos Seguimos Ripper Ripper, te quiero Ripper Aquí lo tenemos Está muy potentoso Ripper Y este es su arma Vale, me gusta Y este sí que tiene jugada destacada Mola No está mal Mola Y ahora por último A querida Juno Tío, que tenga antes Juno Una skin Antes que Venture Es para matar A Blizzard No voy a decir más Pero está guapa Está guapísima De hecho Primeramente Esta era la que me quería comprar Pero viendo todo A mí me encantan Vale Sus Ok Bueno, sus cohetes Vale Que no me salió la palabra Y este me gusta muchísimo Vale Y tiene un gesto Vale Está guay Es Vale Es simplemente Gravitada Ok Después tenemos Poses de la victoria Que tienen todos Ah vale Con la mano Ok Vale No está mal Está guapa Símbolo de la paz Y Soy Toga A ver Este gesto Me gusta mucho Que lo sepáis Vale Tarjetas Muy guapa Muy guapa 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 Y guapa Y ahora Los iconos Me Los iconos Me Pero eso Siempre Para mí Siempre Vale Frases Vale Las frases No voy a ponerlas Porque No Esto ya lo miréis Vosotros Pero que sepáis Que todos Tienen Una En un primer momento Yo os dije Me quería comprar Esta skin Solamente Pero Es que Me gustan Todos No sé si Comprármelo Todo No lo sé No tengo ni idea A ver A ver Lo que a lo mejor Me compro La colaboración Ahora Y como Va a dar Tiempo Vale Va a dar Tiempo Me compro El pase Después Ok Porque el pase Todavía No me lo he comprado Vale No me lo he comprado Acabamos de empezar Ahora la temporada En 13 días Que está Así que está Así que sigue estando El pase De batalla Así que a lo mejor Me espero Un poquito Pero Porque Me espero un poquito Porque no puedo Tanto a la vez Gente Y encima Hoy tengo Bueno Hoy tengo no Tengo este mes Dos cumpleaños He tenido uno Y ahora tengo otro Y los regalos Hay que hacerlos también Así que vamos Un poco A distribuir El dinero Pero Esto se lo Esto se lo va a llevar Vamos Es que estoy Es que me encantan Pero bueno No pasa nada Gente Ok Ya veremos A ver Decidme vosotros Si os vais a comprar Algunos Si os vais a comprar Alguna skin Si os vais a comprar Todos Me gustaría también Saberlo También A ver si estáis Tan locos Como yo Porque yo estoy Muy loca A veces Y gente Creo que Voy a dejar Este vídeo Por aquí Por cierto Una cosita Los martes Y los jueves Por tiktok Vale Voy a subir Una partida Solamente Exclusiva Vale Exclusiva Para Para tiktok Vale Yo lo dejo ahí Yo la dejo Y no se Si la subiré aquí Depende No lo se Pero en tiktok Voy a subir Aprovechando Que se puede poner Más de 10 minutos En tiktok Voy a subir Partidas exclusivas Lo más seguro Que sean De competitivas Vale Yo lo dejo ahí Aquí también voy a subir Competitivas Vale Solo tenerlo claro Pero Algunas Si Que vea yo Que se puede poner Para tiktok Será por allí Y bueno gente A ver si Puedo esta semana Y puedo el domingo Antes de irme El cumpleaños Por la tarde A ver si puedo Por la mañana Abro directo Domingo Vale Porque el sábado No puedes Imposible El sábado Trabajo Todo el día Y hasta las 10 No regreso Me voy a las 10 De la mañana Vale Y hasta las 10 De la noche No cierro Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos Estos días Estos días Que hay vídeo Y a ver si puedo Hacer Directo El domingo Vale Por la mañana Sería en hora española No sé la hora No lo sé Pero Yo creo que Cuando me levante Una hora después Pues ya lo haré Atentos a las redes sociales Sobre todo Mi Twitter Y nada gente Twitter mi X Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Jao Chao Chao Seguir